Hola, buen día, un saludo, soy Domingo, hoy es día 13 de octubre 2024, hoy es domingo, está aquí en el campo, está buscando recetas, hongos, esta mañana sigue llorando todavía, bueno, que la fecha, calcular esa fecha de temporada, algún puede salir recetas, lo que pasa es que Córdoba aquí en verano, entre 3 o 4 meses, hace mucho calor, seca, la tierra, todavía falta mucha humedad, ese día lluvia muy bien, según no trataba mucho, ya sale más cosas, a ver si suelto encontrar algo, bueno, sigue conmigo, disfrutar durante el camino, hoy es día 13 de octubre 2024, este árbol de sauce, este árbol de sauce ya está muerto, aquí en fondo, ah, mira, aquí en fondo sale cierta de sauce, ah, este cierta de sauce se ve perfecta, está muy bien, muy bien la calidad, mire, todavía es fresca, mirad, mira, la lámina, está limpia, está limpia todo el día, cierta de ostra se llama, esta cierta de ostra, sale, tronco de fondo de, agua de sauce, está muy bien la calidad, Voy a preparar todo, con un consejo, a ver que es suerte, arruinamos un poco, se ve muy bien, calidad, perfecto, zeta de ostra, salí, agua de sauce, voy a acostar, esta es un poco ojo, me queda el tiempo lluvia, es complicado, poco a poco, con tiempo lluvia, es difícil ojo, guOOOOOOOOO, caida uno, gota, ame A ver. Está muy bien. Mira. Uff, esta pesa, eh. Uff, esta buena, buena. El tiempo llorando es muy difícil. Mira. Zetas de ostras. Todavía fresca, eh. Una. Y otra. Este está grande, grande, grande. Mira. Zetas de ostras. La calidad es muy buena. Tengo suerte. Tengo suerte. Está grandísima. Zetas de ostras de sauce. Eh. Tengo suerte. Una zeta de ostras. Muy buena, eh. Es que con lluvia trabajo muy duro. Está lluviendo todavía fuerte. Es muy buena. Antes he cogido una zeta de chopo. Mira. Antes he cogido una zeta de chopo. Y ahora, interesante. Está grande, eh. Casi llena, eh. A ver. Jeje. Uuuuh. Ya llena, ya llena. Ya llena. Ya llena, ya. Eh. Ya llena, llena. Ya llena. Ya llena. Ya llena. Aquí está el trozo. Para no se pierde. Eh. La baja. Tengo que guardarlo. Aquí. Para no se pierde. Ah. Bueno. Seguí adelante. Ha salido. Un pronto. Hola. Este se llama. Zeta de ostras. Mira. Uno. Y. Otra. Está grande. Es. La receta de ostras. Sí. Con carne. Buenísima. O aceite. Dijentra. Plancha. Muy, muy buena calidad. Mejor regalo. Para la fin de semana. Recuerdo. Hoy día. Tres. Y de cuatro. octubre. Dos mil veinticuatro. Domingo. Aquí. Campo de Códoba. Bueno. Muchas gracias. Para todo. Cariños. Mi amigo. Amiga. De canal. Visita. Hongo. Hasta. Próxima. Hasta luego.